Era lunes, y como todos los lunes el alma me pesaba ahí mismo, abajo del saquito de los cojones. Aquel lunes empezaba con la misma mierda de todos los lunes. En la radio había cinco gilipollas que hablaban de lo que habían dicho otros cinco gilipollas, para que al día siguiente cinco gilipollas más hablaran de lo que estos cinco gilipollas habían dicho. Insoportable.